o aquí no tienen lo que necesito voy a tener que ir hasta un tipo hola hola mis amigas y amigos bienvenidos a un blog más aquí estoy en un tipo de santa cruz ahorita voy a agarrar unas cosas que necesito y este luego me voy al trabajo y después me voy a través de salinas si dejen y voy a ver las cosas que necesito y ahorita nos vemos hasta la área es el ajón tipo de santa cruz hasta la área donde venden las plantas y las flores también ahorita ya de christmas estuvo lloviendo durante la mañana cuando venía para acá este estaba lloviendo pero ahorita ya se quitó lo bueno como pueden ver ya las nubes como que se van dispersando pero la mañana si estaba este había mucha nube baja mucha neblina está el sheriff no sé qué estarán haciendo ahí no se alcanza a ver bueno ya me voy aquí nadie va a llorar estaba la canción la pagué porque me dan copyright así aquí están todos los jornaleros que se ponen aquí en un tipo un tipo este el sheriff que no sé qué hace aquí y saben así seguido está aquí no sé no sé qué tenga que ver pero hay saben hay mucha gente esté aquí esperando por trabajo aquí en la un tipo de santa cruz y tienen trabajito para ellos pasan por aquí aquí muchos trabajadores demasiados yo no pensé que había tantos yo casi nunca vengo para acá para para santa cruz y tenía mucho tiempo pero ahora toca andar por aquí esté ahí pues les voy a dar una paseadita pues ya que andamos por aquí les voy a les voy a enseñar un poco de santa cruz ahorita ya me voy a ir para la casa donde tengo que llevar estas cosas aquí y pero primero voy a pasar a la tienda y voy a llevar unas sodas y aguas más que esta salida está media complicada para irme todo hasta allá si puedo salir ahorita aquí si no voy a tener que dar la vuelta lo bueno que aquí luego luego está el freeway el highway está la salida luego luego para ir para el norte y para ir para ir para ir para el sur también pero primero que hay con permiso con permiso déjenme pasar lo bueno que nunca me miran los policías está luego luego que viene esta salida es para ir para el norte y ya la segunda sí para el es para ir para ir para el sur no pero ahorita yo todavía no me voy a casa me voy a ir derecho allá voy a pasar a una tienda y después nos vamos aquí abajo pasa el freeway este jeep se parece el de mi amiga ah no sé si les he dicho se compró un jeep a tenía otro carro que pues estaba más viejito y perderte ya se ya se compró un un poquito más nuevo y este no me acuerdo de qué año es ha de hecho si no han visto los vídeos se los enseño en uno de los vídeos se me hace que ya lo puse o no creo que también no lo pongo lo se los voy a poner al día de hoy y así ya se los pongo más mañana o pasado mañana este está bonito su carro también maneja se maneja bien no no está feito para manejar bueno yo lo ando manejando lo que pasa si me enviaron en su carro este lo que pasa si si tengo a aseguranza para manejar su carro bueno porque me pusieron en su aseguranza este a eso si tengo aseguranza miren esa salida que viene es la que les dijo que es para ir para el sur que sería viendo para salinas el ratito por aquí me voy a ir bueno tal vez no tal vez voy a salir allá por la otra depende cuál me quede más cerca saben yo sabe yo siempre pongo el gps y es donde donde me voy o sea si el gps se equivoca que saben el google está bien para que les digo la palabra pero está bien menso bueno los que hacen los que hacen del mapa jajaja y echando la culpa al google saben porque han habido varias direcciones que yo le he puesto y no me lleva la dirección y y después se los voy a poner van a ver después se los voy a poner cuando vaya a ir una dirección y me va a llevar a otra dirección y ya me ha empezado me ha pasado varias veces eso y este y la verdad no no sé ni qué hacer tengo que estarle llamando a la persona para que me dé o sea señas a la antigüita verdad de que dime dónde más o menos porque él y si me y a veces ellos ya saben que el mapa no sirve pero yo no sé por qué fregados no me dicen antes y ahí ando yo como mensa buscando la dirección una están salinas y todavía no me acuerdo de esa porque están salinas esa dirección está por la rusel y me manda para otro lado para donde están las casas donde se inundan normalmente cuando lleva por ahí me manda cuando en realidad está por la rusel la casa después les voy a enseñar cuál es ah ok voy a pasar a la tienda rapidito me gustaría ponerles música a veces ando con música pero el copyright me no me deja el ojo monetizar y quiero monetizar mis videos pero uno se los voy a poner con música no importa que no monetizar lo que voy a la tienda o quiero que mis amigas y amigos nos vamos ahora sí al ratito les enseñan lo que compré porque ya me tengo que ir rapidito porque es ya me tardé me tardé este tengo que ir rápido a dejar esto y y y y y y ando con sueño saben no duermo no duermo yo tengo que dormir por lo menos unas 10 horas para estar como a gusto si duermo 8 como que no como que todavía mi cuerpo es bien flojo pero saben quiero quiero perder de peso porque siento a veces me he sentido muy cansada y yo pienso que es porque subí de peso ah no mejor no les digo cuando ando pesando en el próximo video me voy a pesar les voy a enseñar ahí tengo mi mi pesita para pesarme porque la compré porque yo y como le estaban controlando el peso a su doctor porque pues ya saben y yo es un niño ah llenito pues y el doctor me estaba haciendo que tengo que controlar el peso y todo eso y me compré una y pues ya de paso me lo voy a controlar el mío también déjenme lo de por acá este a si pero ya hay un video les explique por qué mi joy este es más llenito tiene un porqué si ustedes no no han visto ese video los invito a que lo vean y suscribanse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos pero si mi joy es mi joy tiene mi joy también tiene una condición que de esa condición todavía no les he hablado es una condición que no tiene cura para mi niño y este pero luego luego les hablo de eso ahorita no quiero hablar de eso ay ahí está el ay aquí hay hartas tienditas como para comer ya traigo hambre jejeje jejeje nomás me tomé un café y no 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 lo acompañé con nada y como que se traigo hambreita más que nada yo creo por eso me anda dando la bosteciada no tanto porque este ande de floja sino que aquí está la mo me gustaría llevarlos un día a recorrer aquí la mo de aquí de santa cruz aquí está la mano izquierda a ver si después me da me da chance después que venga aquí y ya me voy yo a la mo en el capitola ahí está ah ya ya se me antojan como unos tacos ahí miren las taquerías a ver si el ratito vengo y ya les voy a grabar les voy a seguir grabando otro video ahorita que venga a comer y todo eso ah saben este casi no les grabo nunca del trabajo ahorita les voy a grabar para que ahorita que llega ya les voy a grabar de lo que es de lo que estamos haciendo acá en este trabajo este ah y si no olviden de suscribirse al canal si todavía no están suscritos y denme like también y si no lo pongo en este video lo pongo en el próximo video a el trabajo ok nos vemos en el próximo video gracias adiós adiós